Muy importante para Tapacarí, especialmente para nuestras 31 comunidades que hoy se están beneficiando con este programa de electrificación. Tapacarí va a recibir desde hoy, hermanas y hermanos, del sistema interconectado electricidad. Echamos a un lado a los mecheros, por eso estamos contentos. En 2021 empezamos este proyecto y hoy con mucho esfuerzo lo ha hecho nuestra empresa Ende Corporación con el brazo operativo de Elfec y la satisfacción del trabajo cumplido es el resultado, es el ver esas sonrisas de nuestras hermanos, de nuestros hermanos ahora que ya con apretar un botón van a poder tener electricidad, hermanas y hermanos. Ahora nuestra población, nuestras familias pueden, ya cuentan con esa luz, con esa energía que es un derecho constitucional de nuestro estado público nacional. Ahora nuestros niños pueden hacer sus tareas en las noches, pueden informarse mediante la televisión, mucho beneficio hermanos. Hemos ido avanzando en materia de cobertura y hoy por hoy el departamento de Cochabamba representa uno de los departamentos con más alta cobertura del país, teniendo un 77.4 de cobertura en el área rural para la gestión 2022. En total un 92.7 por ciento de cobertura son 31 comunidades que se benefician con este proyecto, benefician a más de 2.600 habitantes que a partir de hoy gozarán del servicio eléctrico. Antes no había aquí luz, estábamos con mi chero, con la vela, y vivíamos así en oscuro. Ahora estamos contentos, felices que ha llegado luz a este lugar, ahora podemos ver televisiones, noticias, hacemos cargar celulares ahora. Muy felices sentimos nosotros de noche con luz, temprano cocinamos para ir a trabajo, ahora viángeles somos mis hijos, mi señora. Antes no teníamos la electrificación porque antes vivíamos con mecheritos, nos ha entregado el gran proyecto de electrificación, ahora tenemos la luz y eso es gran orgullo para nosotros que tenemos ahora la luz. Gracias, gracias, felicidades. Gracias, gracias. Gracias, gracias.